Reservas caen en 7.294 millones por la incertidumbre electoral. ¿Otra vez? Sí pues, ¿y quién crea la incertidumbre electoral? Los que están haciendo todo lo posible porque el Jurado Nacional de Elecciones no pueda cumplir su tarea. Convirtiéndolo en mesa de partes y abrumándolo de papeles y hablando de fraude, de fraude, de fraude, de fraude, por mesas en donde obtuvieron cero y dicen, no puede ser, yo no puedo obtener cero. Sí puedes, sí puedes obtener cero. Claro que la gente que no te creyó, la gente que recordó a tu papi, la gente que sabe que el Partido de Fuerza Popular se parece mucho a una organización criminal, como dice la Fiscalía, esa gente votó cero. En muchos casos, en muchas mesas, fue cero. ¿No te gusta? Bueno, pues, no te gusta, ¿de acuerdo? Bueno, protesta, pero no embarres todo y no conviertas la pataleta en un intento de golpe de Estado porque en eso estamos, en un intento de golpe de Estado. Lo repito por enésima vez, esto es un intento de golpe de Estado y los que no se dan cuenta de esto van a aclamar después. Blumen de Perú Libre podría obstaculizar inversión en petróleo y meneas. A mí no me importa Bloomberg Intelligence. Bloomberg Intelligence, la inteligencia de Bloomberg. ¿Qué te pasa? O sea, vamos a vivir pendientes de estos que exigen que todo esté, como siempre, así, marmorio, inmóvil, cementerio, nada se mueve, todos están muertos, déjenme solo con mis ganancias. Hombre, no, el mundo cambia, el mundo cambia, las cosas cambian y no pasa nada. El que no se adapta al cambio, pues, no está vivo. Pagar un poco más de impuestos, eso está sucediendo en Estados Unidos. Biden ha dicho más impuestos y ya los aumentó, los está aumentando. Y lo mismo ha pasado en Europa. ¿O cómo creen que se sostiene el estado del bienestar? Con impuestos, pues. Los pagan los que más ganan, desde luego.